En mi iceberg de Team Fortress 2, uno de los puntos que toqué fueron las psicopatologías de los personajes, y como dije que haría un video acerca de las usodichas, pues he aquí. Por este motivo decidí pedirle ayuda a Zen y Dudes, con la cual investigamos y recopilamos información para poder traerles este video. Queremos no solo agregar, sino recalcar que no somos personas expertas como lo podría hacer un psicólogo, pero investigamos todas las enfermedades posibles y que podrían cuadrar con cada uno de estos personajes. Igual, no dejen de ver esto como mero entretenimiento y ya. Empecemos. Pero antes de empezar, quisiera recomendarles esta maravilla llamada Opera GX y sus nuevas características añadidas como lo son los perfiles personalizables. Para esto tendremos que ir al apartado de configuración, siendo lo primero que nos aparecerá, y podremos elegir esto a nuestro gusto y conveniencia. Por ejemplo, si quieren más que nada para lo que es streaming, pueden añadir la configuración que viene por defecto para esto último. O también, para PCs no tan potentes, pueden usar la plantilla patata, otra vez completamente personalizable con diferentes colores para diferenciar cada perfil de nuestra barra de tareas. Las funciones clásicas todavía hacen presencia para mejorar nuestra experiencia con las redes sociales integradas en la barra lateral, como Whatsapp, Instagram, TikTok, Twitter, Discord, etc. Otra opción que personalmente a mí me fascina, es la personalización del fondo de pantalla para el navegador, pudiendo poner hasta tapices animados para que se vea más fachero. Además, si lo que te molesta es que el navegador de turno utilice mucha memoria RAM, esto ya no será un problema con Opera GX gracias a las Hot Tap Killers para eliminar las pestañas que ocupen demasiada memoria. Otra función que me encanta es GX Corner, que nos puede servir para enterarnos de las últimas ofertas y mucho mejor juegos gratis para cualquiera, por no dejar de lado la opción de poner las páginas oscuras y no quemarnos los ojos en el proceso. Opera GX sin duda ha demostrado ser el mejor navegador que yo he probado, y los invito a seguir esta experiencia con el link que estarán encontrando en la descripción. Vamos, háganlo, si también me apoyan a mí, jaja. No olviden que también está para móviles, pueden buscarlo como GX Mobile o descargarlo con el código QR que están viendo en pantalla. Vayan a descargar Opera GX y dejen de usar los navegadores obsoletos de siempre. Jeremy, o mejor conocido como Scout, procedente de Boston, siendo el menor de ocho hermanos, no solo desarrollaría una agresividad a tal punto de resolver todo con golpes, sino que entrenaría día a día para poder ser más veloz y ganarles a esos perros rabiosos, tal y como él describe a sus hermanos verbucones. Por sus diálogos y su forma de expresarse ante su equipo, se puede decir que Jeremy presenta los clásicos síntomas del narcisismo. Cree que su equipo no llegaría a la victoria si no fuese por él, pero a su vez presentaría una baja autoestima a causa de su niñez. Estos casos son más comunes de lo que se cree. La baja autoestima se intenta compensar con el narcisismo. Es usado como mecanismo de defensa frente a ocasiones en las que el individuo se siente intimidado. Y a su vez, el lema del Scout, cafeína, mucha cafeína, nos da a entender que su hiperactividad y euforia se debe al consumo de grandes cantidades de refrescos como la criticola o la bebida punk. Conocido por su apodo Jane Doe o Soldier entre sus compañeros de equipo, es originario del medio oeste estadounidense y es un criminal de guerra que se hace llamar a sí mismo soldado. Tanto así fue su afán por participar en la Segunda Guerra Mundial que compró un boleto de avión a Europa y estudió por sí mismo el manejo de armas. Por ende, aprendió a usar el lanzacohetes para acabar con sus enemigos. En el COVID-19 Happy Return se menciona la contaminación del agua en T4 de la cual Soldier bebía. Miss Pauling aclara que el agua afectaba a los lugareños haciéndolos más estúpidos y que por eso a los mercenarios se les proporcionaba agua embotellada. Si el agua estaba contaminada con plomo tanto que afectaba a las personas al punto de hacerlas estúpidas o con un tipo de retraso, podría explicar la actitud de Soldier. Esto se debe a un daño cerebral y de riñones causados por grandes cantidades de plomo en la sangre. Soldier, además del daño cerebral, tiene el perfil del maníaco con episodios anormales de optimismo, nerviosismo o tensión, aumenta de actividad, energía o agitación, sensación exagerada de bienestar y confianza en sí mismo como se ve mejor en Expiration Date. Siendo uno de los personajes más misteriosos y del que poco o nada se sabe, Pyro es de los mercenarios más temidos por sus compañeros. Tanto es así que en varias ocasiones se da a entender que ni siquiera saben si se trata de un hombre o directamente un humano. Su forma de moverse y actuar frente a ciertas personas como Miss Pauling describen una actitud prácticamente infantil que puede ser parte de una enfermedad conocida como el síndrome de Peter Pan, la cual se refiere a un adulto que se manifiesta como un niño sin tomar en cuenta las consecuencias de sus actos. ¡Hey, hermano! ¡Es Pauling! También se puede tratar de una esquizofrenia que provoca las alucinaciones de Pyroland. Estas dos enfermedades combinadas pueden ser responsables de las fallas en la mente de Pyro, como lo vemos en el cómic Ring of Fire. Pyro solo ve sus alucinaciones felices cuando hay destrucción y muertes. En cambio, cuando todo está normal, simplemente lo ve todo aburrido. Tavish Finnegan Dickrude, o mejor conocido como Demoman, procedente de Ulapol, Escocia, Reino Unido. Aficionado por el alcohol y los explosivos, puede verse que es una persona que tiene un complejo no solo por la condición de su ojo, sino por su origen y etnia, como se ve en Mid Demoman. Esto podría deberse a algo más allá del alcohol como una baja autoestima o una disconformidad de su persona. Además que podemos ver que tiene cambios muy drásticos de ánimo tal cual como una persona con bipolaridad. Parece ser una persona autodestructiva y además un potencial suicidio. Aunque no lo demuestre demasiado, el hecho de beber alcohol mientras maneja explosivos es claro que sería un suicidio subconsciente. También se dice que Demoman desde niño es alguien muy hábil con las bombas, tratando de matar al monstruo del lago Ness, pero fallando y matando a sus padres adoptivos en el proceso. Claramente Tavish tuvo una infancia un tanto peculiar, pues mató a sus padres adoptivos y luego fue visitado por sus padres biológicos. Esto es un factor muy importante para grandes traumas y tal vez esto provoque su rechazo a su persona, aunque no es tan probable. Mikhail o Heavy es el considerado hombre más peligroso de su equipo. Procedente de la madre patria, el Heavy Weapons Guy fue retenido junto a su familia en el Gulag, o lo que es lo mismo, un campo de prisioneros de la antigua Unión Soviética. Por este tipo de cosas vividas, es casi seguro que nuestro personaje pueda tener una mente defectuosa, aunque esto va más por lo sádico, tal y como se ve en el video Meet the Heavy. Si bien se menciona que él solo ve su trabajo como tal y lo hace para cuidar de su familia, tiene un cierto nivel de sadismo el cual demuestra en combate cuando se burla de sus oponentes. También se puede observar cierta conexión un tanto sentimental con objetos inanimados, como lo son sus ametralladoras, hasta el punto de ponerles nombres propios como Sasha, Svetlana o Natasha. Puede ser algo relacionado con su tiempo en el Gulag, aunque es poco probable ya que no se dice exactamente cómo escapó junto a su familia, siendo lo más lógico que se trata de un trastorno conocido como Objetofilia, una parafilia la cual trata de que el sujeto desarrolla una atracción emocional y sexual por ciertos objetos. A su vez, gracias al campo de prisioneros, podría haber desarrollado un trastorno alimenticio causado por los abusos y las condiciones deplorables del lugar. Tanto así que en el juego, su arma secundaria puede ser un sándwich, una barra de chocolate o un trozo de carne. Esto también explicaría su musculatura y sobrepeso. Jill Conager, o Engineer, procedente de Big Cape, Texas, trabajaría desde joven en una petrolera por 10 años y conseguiría 11 doctorados en ingeniería armamentística, lo que le ayudaría no solo a este, sino a sus compañeros a combatir en la guerra de la grava junto a sus sentinelas, teleportadores y dispensadores. Engineer sufre de TOC o Trastorno Obsesivo-Compulsivo, el cual se caracteriza por un miedo obsesivo que lleva al individuo a comportamientos repetitivos. Algo muy común es el miedo a los gérmenes, que hace que el individuo se lave las manos constantemente y limpie todo impulsivamente. También está el otro lado, el cual es reacomodar todo de cierta forma en la que se sienta cómodo. Hay muchos factores los cuales pueden encajar en por qué se da esto. En primer lugar, uno de ellos puede ser que lo haya heredado de su padre. Por otra parte, los niños cuando son muy pequeños son como esponjas que absorben mucha información, por eso siempre vemos infantes que se parecen mucho a sus padres en cierta forma, imitando su comportamiento y acciones. También puede que Jill, luego de saber que era el orgullo de su padre, crease una carga subconsciente la cual hace que sea tan obsesivamente cuidadoso con los detalles de sus armamentos e inventos, para no perder ese valioso orgullo de padre que todos en algún momento quisimos. Además, él siempre está pendiente de que ningún spy u otro enemigo destroce sus dispositivos, por lo cual está activo y centrado mucho tiempo en esto, mejorando las armas, cambiándolas de lugar, reparando los teleportadores y dispensadores, viendo si hay algún spy por la zona o si solo se trata de un compañero el cual va a apoyarlo. El Dr. Ludwig o Medic, procedente de Stuttgart, Alemania, se convirtió en un criminal de guerra por hacer experimentos macabros en personas vivas llevado por su morbosidad. Antes contaba con una certificación médica, pero raíz de estas prácticas inhumanas se le fue retirada al poco tiempo. El Medic no tiene compasión alguna por la gente. Cree que la cura es solo un efecto secundario no intencionado de satisfacer su morbosidad. Normalmente, en la época y lugar donde fue criado, a los médicos de ese entonces se les obligaba a dar un juramento hipocrático, el cual es un compromiso que, obviamente, el Medic ha roto. El origen y la vida del Medic es algo que por el momento desconocemos, pero sabemos qué ha hecho a lo largo de su vida en Team Fortress. Presenta un claro y fuerte sadismo a la hora de experimentar con sus compañeros y enemigos, manteniendo a los despiertos mientras practica cirugías, teniendo una cabeza de Spy Blue en el congelador y asistir al parto de un mercenario de Team Fortress Classic, el cual tenía un útero de babuino que él mismo insertó. Claramente, tratamos con un psicópata que además carga con un trastorno antisocial de la personalidad caracterizado por el poco o nulo interés a sus víctimas. Y no, no es lo mismo ser antisocial que asocial. No hay que confundirse con eso. Por último, es obvio que también tiene el Trastorno de Megalómano, caracterizado por ideas de grandeza de manera que puede mentir, manipular o exagerar algunas situaciones o personas a fin de conseguir sus objetivos. También cuenta con un complejo de dependencia cuando está en el campo de batalla, ya que no cuenta con equipamiento suficiente para poder atacar si no es con algún compañero como su buen amigo el Heavy. Mundi, o Sniper, siendo originario de Nueva Zelanda, fue adoptado por unos granjeros en Australia al más puro estilo del Hombre de Acero. Cuando llegó el momento de conocer a sus padres biológicos, estos resultaron ser unos completos cretinos que solo vieron por ellos mismos, más no por su hijo. Por otra parte, a pesar de no ser su primogénito biológico, sus padres adoptivos fueron realmente cariñosos, en especial su madre, a pesar de no estar de acuerdo con su trabajo como mercenario. Sniper siempre demuestra un complejo de superioridad. El aislamiento prolongado le enseñó una valiosa lección, no tienes por qué depender de otras personas si nunca fallas. Este complejo de superioridad es un mecanismo inconsciente, del cual se trata de compensar los sentimientos de inferioridad, como se ve en el video de Myth Sniper. Este recalca cuáles son los factores necesarios para hacer un asesino profesional, como lo haría una persona insegura que quiere demostrar lo profesional que es en su ámbito. También se puede apreciar el rechazo a las relaciones cercanas con los demás y su elección consciente a actividades solitarias, aunque en ocasiones demostrará habilidades sociales muy bien desarrolladas sin miedo al rechazo o vergüenza. Es completamente indiferente a las percepciones, tal cual una persona posiblemente esquizoide. Las personas con este trastorno no disfrutan de las relaciones cercanas, ni siquiera con su familia y suelen ser vistos como lobos solitarios, lo cual puede desencadenar una frialdad y aislamiento emocional. De nombre desconocido y de procedencia aparentemente francesa, el espío es el mercenario más engañoso por excelencia y es fácil deducir qué clase de psicopatología tiene. A diferencia de los demás, el espía no cuenta con información tan detallada, aunque se sabe que abandonó a su amante con un hijo al que todos conocemos. Como una persona manipuladora, maestro del disfraz y con un enfisema pulmonar, el espía no solo sería un adicto compulsivo por el cigarro, sino que se trataría de un mitómano experto. Es obvia la facilidad de manipular al enemigo para, literalmente, apuñalarlo por la espalda. También mantiene una mentira de 27 años llamada Jeremy, al cual engañó todo el tiempo con que su padre era Tom Jones, incluso en su lecho de muerte. No olvidemos que la actitud del espía es de una persona que sufre esquizofrenia paranoide. La persona se siente extremadamente sospechosa, perseguida, con sentimientos de grandiosidad o también una combinación de todas estas emociones juntas. Recuerden que toda esta información es mero entretenimiento, no buscamos darnos las de expertos ni nada por el estilo, pero me pareció un tema interesante de tocar ya que casi siempre vemos a esta obra y sus personajes como mera comedia absurda, dejando de lado el trasfondo que hay en lo que se conoce como el lore de TF2. Muchas gracias a Zen y Dudes por ayudarme con este vídeo, espero que haya sido de su agrado y nos estamos viendo en un próximo vídeo. Adiós. Adiós.